La conferencia de prensa del técnico de Guaraní, Gustavo Costas. Profesor, en primer lugar, en primer término, sus sensaciones, su opinión acerca de lo que le dejó este partido ante Olimpio. Buenas noches para todos. Lo que me dejó es mucha bronca, la verdad, por el fútbol. Pero bueno, el fútbol es así, sabemos cómo son los partidos. A veces, la verdad, no tienen ganas de analizar nada porque se divirtúa mucho por situaciones que ni quiero hablar porque si no son boludeces que después ni te dan bolas ni te dan bolillas. Así que, el partido de hablar, los chicos hicieron lo que pudieron, fue un partido que me influyó mucho, la expulsó, la enterida. Después hubo un penal para nosotros clarísimo que no, el pibe tiene todos los tapones ahí que no se revisan. Entonces son cosas, la verdad, que dan ganas a veces, cuando ponen estas cosas, dan ganas de esta mierda del fútbol. Daniel Troche, Sandoval, Radio Primero de Marzo, Deporte Total, 780 AM. ¿Le gustaría referirse al trabajo de Díaz de Vivar y hasta qué punto influyó en el resultado? Que lo digan, que voy a hablar, para qué. Esto ya se está, te ganaron 3 a 0 y ya está. Así que vaya yo y lo mismo lo del barrio. Llaman cuando hay para, en contra nuestra, pero cuando es a favor nuestra no llaman. Como te dije, la del penal. Después ni llamaron, ni vieron. Entonces, ¿para qué vamos a hablar? Es de que seguir así. Así y bueno, y seguir y tratar de jugar y a tratar de hacer lo mejor posible. Lo mejor. Pero después hablar de Eva, ya lo vimos todos los días, lo vimos todos los días. Ya lo tenemos, así que es al pelo que yo salga a criticar al barrio, a criticar al árbitro. Es algo que ya está instalado y se acepta. O te tenés, como te dije antes, no tenés que irte a tu casa y dedicarte a otra cosa. Ariel Insfran, Radio Unión, 800 AM. Es como la, no repite, no repite ni en la televisión, repite jugadas así, como la del penal, como la del segundo gol, no se repite. ¿Cómo no se repite? No la repite, no la repite nunca. ¿Cómo es esto? Cuando se juega de dudas así, no se repite. Ni en la televisión la repite. No sé por qué. Perdón, te dije. Ariel Insfran, Radio Unión, 800 AM. ¿Cómo vio la jugada de la expulsión de Maciel? Como te dije, para qué voy a hablar, para qué voy a decir. Ahí, es un juego que se da la pelota y después, que jugó al fútbol, vos, el bar te hace así, te para la pelota en instancia y parece, uy, que le pegó. Porque el jugo al fútbol sabe cómo es, que está enganchando al chico con la pelota. Ahí, pero bueno, por eso te digo, es hablar por hablar esto, porque nadie me va a dar a volar. Así que... Iván Alexis Arellano, Radio 1, 650 AM. ¿Qué tanto desdibuja la planificación táctica y comportamiento en cancha de su equipo con lo ocurrido, a raíz de la tarjeta roja? Sí, te digo, tú, no es solamente que te echan un jugador, te sacan del partido, te sacan del partido. Y después hay un penal clarísimo. Y entonces, el jugador, yo fui el jugador. Y te sacan del partido, te vas sacando del partido. Entonces, ¿qué nos vamos a quejar? Estoy contento que los chicos hicieron, hicieron lo que más pudieron. Erramos mucho en los pases, eso sí, erramos mucho en los pases. Y después, también, pero cuando te sacan del partido te ponen nervioso, vos sabés que tenés que jugar más de 11, son ellos. Entonces, es algo que te vas sacando, y lo comprendo, lo comprendo, te vas dibujando. Hicimos lo que pudimos, después del segundo gol de ellos vienen cuando estábamos en un momento muy bueno, habíamos tenido dos situaciones de gol, porque ellos tampoco nos llegaron mucho, no nos llegaron mucho, ni 11 contra 10. Pero bueno, cada vez que cuando llegaron, las concretaron, eso sí. Pero es un partido que no se, ni se puede analizar. La verdad, porque el que es comentarista sabe muy bien a qué me refiero. Siguiendo la misma línea, Johnny González, ABC Cardinal 730 AM. Estuvo cerca de la jugada de La Roja para Milton. ¿Le sorprendió la expulsión? A que te sacan del partido, te sacan del partido. Te sacan del partido, pasó en la final, pasó acá, te sacan del partido, te van sacando del partido. Brenda Vera, Panorama del Deporte Paraguay, Radio Libre 1200 AM. Más allá del resultado, ¿qué le pareció el debut de Devis Vázquez y Richard Rentería? Después de también, Devis Vázquez me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho. Rentería, bueno, se está instalando, vino ahora, el primer partido, seguro que tiene que dar mucho más. Pero bueno, recién está conociendo a los compañeros, recién se está instalando, ¿no es cierto? ¿Rentería? Pues de Rentería, digo, de Rentería estaba hablando. Sí, de Devis me gustó mucho, la verdad que bien, hace mucho que no juega, porque desgraciadamente no, como no había reservas, tampoco pudo jugar, y fue su primer partido, y hace un año que no fue un partido. Por eso lo vi muy bien, y de Rentería, seguro que tiene que mostrar mucho más todavía, ¿no es cierto? Por lo que te decía antes, este primer partido se está instalando en el equipo. Diego Villalba, Radio Monumental, 1080 AM, Fútbol a lo Grande. ¿Rescata la actitud de su equipo a pesar de jugar gran parte del partido con un hombre menos? No, con más de uno menos. Sí, sí, pues ya dije, estoy orgulloso de un jugador. Es muy difícil jugar partidos así. Yo fui jugador y te dan ganas de irte de la cancha. Cuando pasan estas cosas te dan ganas de irte de la cancha. Y por eso lo rescato, seguro. Seguro que lo rescato. Últimas dos preguntas. La primera falta de la cara, de golpe en la cara, tampoco se fue a ver ni al bar. Entonces vos decís cosas, pasan cosas que vos, que son inéditas, que vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces el jugador, vos estás en la cancha, yo fui jugador y te das cuenta que estás peleando contra mucho, no contra once nada más. Iván Bogado a Radio Mil. ¿Qué cree que le faltó a su equipo para encontrar la intensidad que lo caracteriza? Ya lo dije. No, no podemos decir que intensidad es que te sacan del partido. Tuvo intensidad. El equipo tuvo, presionó. Ahí tuvimos, nos desconcentramos en el primer gol, que marcamos mal. Pero el equipo estaba haciendo un buen partido, estaba obligando a ellos a jugar pelotazos largos. Ahí, después, te echan y seguro. Pero el equipo igual siguió corriendo, siguió presionando. Por eso te digo que el segundo gol nos agarró en un momento que estábamos bien. Y estábamos bien, porque Maná estaba desbordando muchísimo por la derecha nuestra, que le generó situaciones de gol. Y en el mejor momento, bueno, me hicieron el segundo gol. Profesor, gracias por su tiempo, como siempre. No, gracias a ti.